El tiempo corre para que partidos y movimientos políticos decidan sus candidatos presidenciales y para asambleístas. Sus elecciones primarias deberán realizarse desde la próxima semana. El Consejo Nacional Electoral tiene previsto que en menos de 15 días eso esté definido. Va desde el 25 de mayo al 31 de mayo. Entonces, eso significa que ya deben estar en este momento ya buscando candidatos. Las elecciones primarias son una obligación legal para definir los candidatos. Izquierda Democrática convocó a su Consejo Ejecutivo y este fin de semana tomarán decisiones sobre su futuro electoral. Plantear una gran concertación entre todas las fuerzas de políticas de centro izquierda y de centro para poder llegar al poder. Las alianzas facilitarían la designación de candidatos en el corto tiempo que tienen. Por eso nadie desprecia aquello. Hacer una gran opción democrática, que puede ser en solitario, pero creo que fundamentalmente deberá ser en una coalición. El partido Avanza, por ejemplo, tiene adelantadas conversaciones para una coalición de al menos tres organizaciones políticas. Incluso ya con un perfil presidencial. Tenemos como meta tomar esa decisión el día domingo. Analizar varias encuestas, analizar varios estudios, contar con la opinión de varios expertos, analistas políticos, amigos al partido. En total, 17 organizaciones políticas nacionales acreditadas ante el CNE podrán presentar un candidato a la presidencia de la República. 69 movimientos de carácter provincial deberán también, mediante procesos de democracia interna, elegir sus candidatos a la Asamblea.